Según lo que ya han pactado el Gobierno Nacional conjuntamente con las petroleras, es que cada tres meses se reúnen en base a unos cálculos que ellos han dejado preestablecidos, que el precio del valor del crudo, el dólar y los biocombustibles, en base a eso hacen un promedio y es lo que refleja el nuevo valor de los combustibles. Desde la Asociación de Expendedores de Combustibles confirmaron que la semana que viene se reunirán las petroleras con responsables del Estado para definir el precio del combustible. De esta reunión se podría decidir un nuevo incremento. A partir de la reunión de la semana que viene podría incrementarse o podría disminuir el precio. Bueno, tu estimación a partir de la realidad, ¿cuál sería? ¿Que se puede incrementar? Hacer estimaciones sería demasiado arriesgado porque la última vez hubo una baja en los productos, lo que nosotros queremos es que se siga consumiendo el producto, entonces mientras menos alza del producto hay, más nos fortalece a nosotros como expendedores de combustible. Desde los petroleros son conscientes de que hay una versión que podría incrementarse el precio del combustible. Exactamente, hay una versión pero es completamente extraoficial y nosotros la desmentimos porque son simplemente versiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!